Bueno, ya estamos grabando, ¿eh? Bueno, estamos pasando aquí... Bueno, la comida ha sido una comida provocada por Fernando Lobato. Pero no es la comida electoral. Me llamó esta mañana, que si pudiera estar aquí, que luego después teníamos que echar una partida al mus, que íbamos a hacer ocho. Y ahora, a continuación, después de ya estar aquí casi ya en la sobremesa, a continuación, a continuación, Fernando se va a dirigir a nosotros y nos va a decir unas palabras. Fernando, ¿qué dices? Estás tenso, estás tenso. ¿En serio? Vamos a echar ahora un buen mus. A eso no es servicio. Vamos a celebrar la victoria de Antonio. La victoria. Con el permiso del señor Avedino. Hasta el telediario. Y la presencia del señor secretario que hoy... El señor Avedino. El señor Avedino. El señor Avedino. Y la presencia de varios empresarios de la zona. Bueno, Fernando, ni que decir tiene que detrás unos grandes puros como los que está señalando ahora mismo. Con verán nada bueno de una victoria que empieza el 13 de junio. Ahí. Somos en posesión el 11 de junio. Menudo día para empezar. Menos mal que el marco. Le va el puro. Las tropas fumaremos un puro de más... No, toma, dame eso. No, no, no. Sí que nos gusta eso de nosotros. Yo prefiero eso. Eso no lo tomáis. Yo quiero uno pequeñito. Yo prefiero eso. No ha querido nada más de eso que traía dos puros. Yo... Este te le fumas tú. No, no. Yo me pongo uno de esos. No, pero yo prefiero casi uno pequeño. Bueno, corto ya, ¿no? Sí, corta porque...